Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código LAENCERRONA para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios Tecambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022. Y vamos a seguir hoy con el hackeo a la Digimin. Es información pública para cualquiera, para cualquiera que se la baje, pero parece que a ningún periodista le está interesando esto. Ojo, anoche los hackers rusos de Conti Group han anunciado que también han hackeado al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, y ellos siguen pidiendo su rescate. Espero que a ningún genio del gobierno se les ocurra pagar nada. Aquí en La Encerrona, con el periodista Ernesto Cabral, hemos seguido revisando poco a poco los correos filtrados de la Digimin y hemos encontrado que asociaciones espirituales, líderes religiosos y casas de oración de las religiones islámica y judía han sido relacionados con el terrorismo internacional en diversos informes de la Digimin. Todo esto por el solo hecho de ser musulmanes o judíos. Y aquí quiero ser muy claro. La orden es, hay evidencia de terrorismo islámico y lo que hace la Digimin es pasar las listas de líderes religiosos y casas de oración de las religiones musulmanes y judías. Cero inteligencia, sin presentar una sola evidencia de prácticas sospechosas o delictivas. Su justificación, según la nota 4298-2021 del 21 octubre del 2021, es Con el documento de la referencia solicitan información relacionada al terrorismo internacional expansionismo musulmán en el Perú. Se ha podido identificar comportamientos o patrones diferenciales en actores de índole musulmán en el territorio nacional. Entonces lo que hacen es identificar a 10 asociaciones o mezquitas islámicas en Arequipa, Lima, Iquitos, Piura y Tacna y por algún motivo se incluye a dos comunidades judías en Cusco. Ellos han recabado la dirección y descripción de locales de asociaciones y mezquitas, sus celulares, sus nombres, DNI y carné de extranjería de los líderes religiosos. En el caso judío, por ejemplo, identificaron que el rabino tiene esposa y tres hijos menores de edad. Básicamente lo que hicieron es una búsqueda en Facebook, en registros públicos y en Truecaller. Pero luego sí pasaron a tomar fotografías de las fachadas de algunos de los locales y en un caso, en el de Arequipa, un miembro de la hijimin se acercó de incógnito a uno de los líderes de manera encubierta para meterle un floro y sacar la información. Incluso obtuvo su tarjeta de presentación. En el caso de Cusco, la mayor excusa para este informe es un señor llamado Eduard Quiroga. Seguro algunos de ustedes lo conocen. Es un personaje que desde hace años afirma que tiene vínculos con Hezbollah y ha fundado algo llamado Incarri Islam, una mezcla de misticismo andino con religión musulmana. Es un sujeto más folclórico que otra cosa, imposible de tomar en serio y al que sin ninguna explicación se le vincula en el informe con la comunidad judía cusqueña porque no se entiende. Pero luego de describir las actividades de este Quiroga, pues pasan a hablar de quiénes son la comunidad judía en Cusco, de una celebración del Pesaj, la Pascua Judía, en el 2016. Hablan también de la familia de un rabino allí, alertan que esa sinagoga sirve para brindar alimentación y hospedaje a turistas judíos que visitan la ciudad de Cusco y esta es mi parte favorita. Asimismo, se logró conocer que anualmente la comunidad judía celebra a nivel mundial, entre otras, las siguientes festividades y luego copian y pegan algo que parece sacado de Wikipedia. Ernesto se contactó con uno de los reglados, Walter Antón, dirigente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes y Mezquita Islán Piura, que lamentó los prejuicios que despierta su religión incluso en entidades estatales como la policía. Por ejemplo, los el entero luminoso o el MRTA que han crecido en Perú. Supuestamente han nacido dentro de un círculo cristiano, cristiano-católico, ángel, qué sé yo, no sé, pero dentro de un círculo cristiano. Así que, ¿cómo les llamarían ustedes? ¿Acaso les llamarían terroristas cristianos? Simplemente pondrían su nombre de terroristas, es el título que les corresponde, ¿no es cierto? Otro terruqueo delirante identificado por Ernesto Cabral es el que tiene que ver con organizaciones de izquierda de todo tipo, desde el colectivo Dignidad o Keiko Nova hasta Patria Roja. En diciembre del 2021, con el actual gobierno, ahorita no más, la División de Inteligencia contra la Conflictividad Social de la Dijimin realizó un pedido de información número 55-2021 calificado de urgente para identificar a sus voceros y principales integrantes, sus actividades, bases a nivel nacional, vínculos con organizaciones de la región y si han colaborado con agrupaciones subversivas o anarquistas. Lo gracioso es que destacan que esta gente sí respalda al actual gobierno, pero que su accionar puede estar condicionado a la capacidad del gobierno de cumplir sus promesas. Y ya para terminar la encerrona, además identifico notas de inteligencia que involucran a periodistas peruanos. La primera es la que califica al periodista cusqueño Vidal Merma de asusador. Esto ocurre en un informe de conflictividad en el Correor Minero en octubre del año pasado y dice A ver, lo que pasa es que Vidal ha sido víctima de maltrato policial según recogió la Asociación Nacional de Periodistas. Ha sufrido amenazas por su labor periodística según reportó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ha sido amedrentado con disparos de la policía según reportó la Fundación MOME. Entonces no es un asusador. El segundo caso es más irónico porque se trata del propio Ernesto Cabral. Resulta que Ernesto, y esto ya lo hemos comentado en este programa, Ernesto se encuentra ahora mismo en un proceso con la DGMIN para acceder a los informes que elaboró durante las marchas de noviembre del 2020. ¿Se acuerdan los informes de inteligencia que Merino dijo que sustentaron la brutalidad policial? Bueno, Ernesto los pidió a través de una solicitud de acceso a la información pública y de hecho ganó. El Tribunal de Transparencia ya ha ordenado la entrega de esta información por parte del Ministerio del Interior, pero el Ministerio se niega a entregar estos documentos. Entonces en este informe supuestamente secreto realizado por un agente asignado al Ministro del Interior, Alfonso Chávarri, dice El 17 de marzo del 2022, a las 13 horas, se ha obtenido que una solicitud de acceso a la información presentada por el periodista Ernesto Alonso Cabral Mejía estaría a punto de brindar nuevos detalles sobre el accionar. ¿Podrían generar un precedente para el periodismo y la transparencia? Dicho personal, o sea ellos, adoptó las medidas pertinentes para cualquier eventualidad. ¿Cuáles son esas medidas pertinentes que han adoptado para no generar precedentes para el periodismo y la transparencia? No se mencionan, pero no deben haber sido muchas porque el propio Ernesto Cabral ahora ha accedido, como puede hacerlo cualquier persona ahora mismo, a todas las notas de inteligencia que han sido filtradas por el hackeo de Conti Group. Y esto que les hemos venido mostrando hasta ahora es solo lo más suave. Hay información mucho más delicada publicada. Estamos evaluando nosotros cómo soltarla, pero sí tiene que ver con amenazas reales. Esta información estuvo circulando alegremente por correos electrónicos sin encriptar de la policía y hay muchas organizaciones que sí son peligrosas, que las pueden leer, que pueden acceder a ellas ahora mismo. En los siguientes días les vamos a ir contando qué más cosas hemos encontrado en este hackeo enorme y vergonzoso a la digemia. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en el encerro. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple. Descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a la encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo o al revés. Estas son las que son virales pero no deberían serlo porque ayer fue un día divertido en las redes sociales porque muchos fraudistas, esa gente que cree que hubo fraude electoral y que ya se habían callado la boca, ya estaban con Roche, pues ayer desde Juan Cheput hasta Agatha Liss volvieron a salir del clóset para celebrar que se habían confirmado todas sus sospechas. Resulta que ayer, desde la prisión donde está, el empresario Samir Villaverde reveló sin aportar ni una sola prueba que tiene conocimiento de cómo el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Esto lo dijo en una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida en el lugar donde estoy o donde sea. El señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Fujimori manipulando la voluntad popular. Ya se imaginarán que esto revivió a los fraudistas, les dio nueva vida, porque a estas alturas esta gente ya es miembro de una religión, es imposible apelar al raciocinio con ellos, empezaron a pedir que Salas Arena y Piero Corbeto se entreguen a la justicia directamente, aunque Villaverde hay que decir que no mencionó en ningún momento a la OMP de Corbeto, pero no importa. El inefable Jorge Montoya salió a decir que justo justito en ese momento estaba tecleando su nueva moción de vacancia cuando escuchó esto, y entonces con las recientes declaraciones del señor Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos. El señor Montoya no lo haga, por si acaso no le conviene. ¿Por qué? Porque Villaverde está hablando de un fraude en primera vuelta, por eso dice que se perjudicó a López Aliaga. Si fue un fraude en primera vuelta, pues también la elección de los congresistas, como usted, también es inválida. Entonces, bueno, de inmediato ahí se convocó una gran marcha, la marcha final, ahora sí por mi marecita en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones, y al final se aparecieron 20 gatos, los mismos 20 gatos de siempre, ni siquiera Erasmo Wong con su scooter fue. A ver, si ustedes ven este programa, creo que no hay necesidad de explicarles lo absurda que es la teoría del fraude, ¿no? Para empezar, y creo que esta es la parte que a mí personalmente me da más vergüenza ajena, porque dice mucho de la inteligencia, de los que se han creído en esto. Estamos hablando de una estrategia que literalmente se han copiado de Trump. Trump, tres meses antes de que surja el fraudismo en Perú, había hecho lo mismo. Acusar de fraude para no aceptar la derrota, llamar a grandes estudios de abogados para que invaliden votos masivamente, a sus radicales para que tomen locales del Estado, igualito, lo mismo. Entonces, el fujiburismo hizo copy-paste de esto, pero no entiendo cómo los fraudistas no se dieron cuenta de esto. Yo sé que solo ven Wilax, pero tienen internet, ¿no? No se han puesto a pensar ni medio segundo que es demasiada coincidencia que los sucesos sean igualitos en Estados Unidos y en el Perú. No se habrán puesto a pensar ni medio segundo que les estaban tomando el pelo. Por eso tanta gente cae en estafas en el Perú, porque la gente se cree cualquier cosa. Por eso hay mucha gente que se gana la vida mandando mensajes de texto en el que te ganaste un carro. Todo esto, por supuesto, para no hablar de ya la absoluta falta de pruebas, que eso lo hemos expuesto en este programa una y mil veces, ¿no? Si has tenido a los mejores estudios de abogados del Perú, los más caros y atarantadores, y ellos no consiguieron ni media prueba, ya, pues ya, ¿qué más, no? Siempre es divertido reírse un rato de la religión fraudista, pero esto nos quita tiempo para otros temas. Lo que ha pasado aquí es muy sencillo, como ha destacado el periodista Oscar Livón, que justo ayer el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva de Samir Villaverde. Entonces, no es casualidad que le pase esto justo ayer a Villaverde y él salga y suelte esa historia justo ayer. ¿Para qué? Para poder alegar persecución política. Hay que decir que Samir Villaverde estuvo preso dos años en Canto Grande por un asalto a una pizzería y luego fundó una empresa de seguridad que era la que le daba trabajo a Bruno Pacheco. Por allí viene la conexión. En mayo del año pasado, ya en plena segunda vuelta, él tuvo el que siempre ha dicho que fue su único encuentro con Castillo. Y al primero que se lo dijo, por cierto, es a Chibolín, que siempre termina rodeado de estos personajes sordios. Yo he tenido la suerte o la oportunidad de conocer al profesor Pedro Castillo, quien en una conversación me estrechó la mano de una manera bien sincera. Y como empresario, en mi calidad de empresario, me dijo, Samir, no hay que tener miedo. Los empresarios van a seguir siendo empresarios. Ah, entonces, si te he dicho eso yo, el sábado salgo con mi sombrero, si sale presidente y mi lápiz mongol. Dios, no, olvídate. Según lo que dijo Samir Villaverde, pero también lo que ha dicho Karelín, al parecer después de esa reunión de mayo del año pasado, ya en segunda vuelta, cuando recién se conoce con Pedro Castillo, allí ya Samir se hace amiguísimo de los sobrinos de Castillo y los empieza a llenar de regalos, empieza a rodear a la familia presidencial. Entonces, ahí es cuando Karelín, según ella misma ha contado, lo empieza a investigar, a ver quién es este pata. Eso no le gusta a Samir y ahí es cuando empieza toda la debacle, porque el punto de encuentro entre ambos, que es Bruno Pacheco, entonces parece que Samir cree que Pacheco lo ha traicionado y entonces empiezan justo a filtrar los chats de Pacheco con el jefe de la Sunat, ¿se acuerdan? Y empieza el huaico, ya. Entonces, Samir y Karelín se detestan desde siempre. Y de hecho, Karelín ha dicho más de una vez que Samir la ha amenazado con matarla. Entonces, les toca elegir su bando. Y nos vamos con varias rapiditas. Ayer, Patricia Chirinos retiró el proyecto de ley con el que planteaba dejar sin efecto el nuevo reglamento de leche y lácteos que va a entrar en vigencia en octubre. Hay que recordar que el Colegio de Nutricionistas sostuvo que iba a evaluar pedirle a Chirinos que retire su informe técnico con el que la congresista había sustentado su proyecto porque tuvieron que reconocer que habían recibido de gloria un total de 340 mil soles por avalar la leche evaporada, la lata azul, como les contamos hace unos días. Incluso la Asociación Nacional de Mujeres del Vaso de Leche había acusado a Chirinos de usar políticamente a las ciudadanas que habían estado protestando fuera del Congreso para derogar la ley. Así que se acabó ese drama por el momento. Otra. El traductor de Google ha añadido 24 idiomas entre los que se encuentran las lenguas latinoamericanas como el Quechua y el Aymara. El Aymara es utilizado por cerca de 2 millones de personas en Bolivia, Chile y Perú y el Quechua por alrededor de 10 millones de personas en Perú, Bolivia y Ecuador. Estos son los primeros idiomas que se han agregado utilizando la traducción automática Zero Shot con un modelo de aprendizaje automático que solo ve texto monolingüo. Es decir, aprende a traducir otro idioma sin haber visto nunca antes un ejemplo. Y muchos nos están preguntando cómo nos afecta el caso del futbolista Bayron Castillo este jugador de la selección de Ecuador que resultó que tiene nacionalidad colombiana y los chilenos entonces quieren sacar a Ecuador del Mundial con esa excusa de entrar ellos. Perú ha terminado envuelto como testigo en todo esto pero pase lo que pase por diferencia de goles si gana Chile Chile entraría en lugar de Ecuador por encima de nosotros o sea, Perú seguiría en la zona de repechaje o sea, no se alteraría para nada nuestro cronograma pero tranquilidad que no les vendan humo por ahí. Estos fueron nuestros titulares ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente El quechua es un idioma vivo contemporáneo la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos en todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades 10 módulos materiales extra reuniones consultas con soporte en castellano y certificaciones ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Achicama! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona tu mini noticiero en pandemia y hay una nueva preocupación de los padres de familia la hepatitis aguda infantil que es un caso que tiene todavía desconcertados a los científicos y por el cual el Perú ha emitido una alerta epidemiológica hace unos días por algunos chats de padres de familia están circulando fake news echándole la culpa de esto a la vacuna contra el COVID entonces vamos por partes para esto vamos a sacar información de distintas fuentes el diario La Vanguardia la sección salud del Business Insider New York Times y los amigos de Chequeado el verificador de Argentina para empezar la hepatitis es un término bien amplio se refiere a la inflamación del hígado que puede afectar obviamente su funcionamiento cuando aparece de forma rápida y dura poco se denomina hepatitis aguda como la que está siendo identificada en los menores justo hoy en la mañana el Centro Europeo de Control de Enfermedades anunció que los casos a nivel mundial en solo una semana se han duplicado eso parece un montón pero en realidad estamos hablando de 450 casos actualmente en el mundo la mayoría de ellos 163 ocurren en el Reino Unido y unos 106 en 13 países de la Unión Europea ninguno de ellos y esto es importante es el Perú hay casos en Argentina en Brasil pocos pero hay pero en el Perú no la mayoría de los casos ha mostrado un pronóstico favorable aunque hasta el 10% de los diagnósticos han requerido un trasplante de hígado y se han confirmado unos 11 fallecidos hasta el momento ¿por qué se ha declarado entonces la alerta en el Perú si son tan pocos casos alrededor del mundo y si en el Perú no hay ninguno? pues por recomendación de la OMS a fin de que los profesionales de establecimientos públicos y privados a escala nacional se mantengan atentos ante posibles reportes de esta infección por eso es la alerta esta es una hepatitis que afecta a menores de 16 años y sobre todo a menores de 10 los pacientes tienen unas transaminasas muy elevadas más de 500 y sus síntomas son ictericia piel y la córnea del ojo avarillentos dolores abdominales náuseas diarreas y en muchos casos no hay fiebre en la mayoría de casos además son esporádicos y no hay contagios a otros niños a raíz de esto entonces comenzó a circular sobre todo en Telegram pero también en Whatsapp un video en el que un hombre señala que hay relación entre la vacunación y la hepatitis hay que tener cuidado no vaya a ser que sea un efecto indeseado de la vacuna este es un contenido viral que según chequeado ha sido visto en Telegram por más de 18 mil personas pues es falso no existe ninguna relación con la vacuna y los casos de hepatitis ya que como afirma la agencia de seguridad sanitaria del Reino Unido que es donde más casos se han encontrado ninguno de los niños con esta hepatitis se había vacunado también la OMS negó que hay un vínculo entre los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en los niños y la vacuna COVID-19 las hipótesis relacionadas con los efectos secundarios de la vacuna COVID-19 no están actualmente respaldadas ya que la gran mayoría de los niños afectados alrededor del mundo no recibieron esta vacuna parece que mucha gente se confunde sobre todo porque una de las hipótesis del origen de esta hepatitis desconocida nueva es una hipótesis es que es un adenovirus entonces como varias vacunas contra la COVID como AstraZeneca o Sputnik usan adenovirus dicen ay esta es lo mismo pues adenovirus adenovirus ya está la vacuna tiene la culpa y no es así un adenovirus no es una especie un adenovirus es un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias y en los niños además los adenovirus generalmente causan infecciones en el tracto intestinal además del respiratorio pero esto es como los insectos es como que tienes una picadura en el brazo y le echas la culpa a un escarabajo porque es un insecto te picó un mosquito pero como el escarabajo también es un insecto entonces también el pobre escarabajo tiene la culpa así no es la categoría adenovirus es amplia la vacuna no tiene nada que ver ¿qué hacer para prevenir esta enfermedad? pues hay que seguir los hábitos saludables que se supone nos impuso la pandemia higiene regular de manos evitar el contacto con personas enfermas cubrirse al toser o estornudar la mascarilla siempre viene bien evitar tocarse ojos, nariz y boca pero eso ya lo tenemos todos internalizados ¿verdad? no hay tiempo para más recuerden que la encerrona está libre de derechos llévensele llévensele a sus radios y televisores locales y busquen en nuestros canales de youtube instagram, facebook, tiktok spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rótenla con su familia o con sus amigos que están convencidos que la hepatitis infantil tiene que ver con la vacuna infantil con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean los que plinean todos los miembros del canal de youtube y todos los que se han suscrito al patrón que es una plataforma muy segura de usar muy fácil nos permite tener investigaciones como la que les estamos prestando del digimín intentenlo y hoy es jueves de gironeo y nos han escrito al inbox del facebook de la encerrona por otro lado hola marco les cuento que la galería de arte martín yepes ubicada en el restaurado edificio hidalgo del centro histórico de lima presenta la exposición big city nights del artista visual marcos palacios muestra pictórica que reúne alrededor de 11 lienzos de mediano y gran formato caracterizados por reflexionar sobre personajes en contextos y espacios de la ciudad marcos palacios toma el nombre de la canción de scorpions para mostrarnos esas grandes noches de las grandes ciudades que son laberintos de múltiples pasiones marcos ha realizado exposiciones en venecia londres es utgar cracovia y big city nights va de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 31 de mayo es una buena excusa para visitar el centro de lima y atención el ingreso es libre pueden buscarlos en instagram como galería martín yepes todo junto eso es todo por hoy soy marcos y fuentes y esto fue el encerrón el único noticiero que te mande un abrazo chao hasta mañana todos los días minuto a minuto recibimos contenido contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan soy jonathan castro editor general de la encerrona y mi trabajo consiste en conseguir información nueva original y sobre todo relevante para el país si les gusta el trabajo que hacemos consideren suscribirse al patreon o unirse a nuestra comunidad de youtube y y y